La meta para el 2017 es certificar en inocuidad al menos otras 20.000 hectáreas de aguacate, señaló Katia Aguilar Chávez, gerente de Inocuidad de Michoacán de la Asociación de Productores y Empacadores de Aguacate de México, APEAM. Puntualizó que actualmente en Michoacán se tienen aproximadamente 45.000 hectáreas certificadas en inocuidad de las 100.000 hectáreas que se destinan para exportar el fruto a Estados Unidos. Explicó que lograr la certificación en este tema es algo complicado, pues se requiere de una infraestructura técnica, la cual tiene un costo alto para poder realizarla. Señaló que la APEAM trabaja para aumentar las certificaciones de inocuidad, a pesar de que no es un tema sencillo, pues con la ley de modernización de los Estados Unidos se contempla la aplicación de buenas prácticas en el campo y se deben hacer acciones para lograrlas. Mencionó que de las 100.000 hectáreas de aguacate que se utilizan para exportar están certificadas en sanidad, lo que coloca a Michoacán como el único estado en el país cambiar fruto al país vecino.